El líder de la Vuelta a Costa Rica tuvo el mejor premio en su llegada a Pérez Celedón. El amor y apoyo de toda su familia y amigos que desde muy temprano llegaron para ver como el bonaerense sostenía la camiseta amarilla tras una etapa de las más complicadas, una de ellas, la abuela de Sergio. Muy orgullosa de él, muy orgullosa de él. ¿Se imaginó cuando daba los primeros pasos en el ciclismo? Vuelvo ahí. Pero siempre hay la fe de que llegaba a ser alguien en la vida. El papá de Sergio vive al máximo la faena de su hijo y recuerda sus inicios. Es un orgullo y le ha ido bien a él, gracias a Dios. A él le costó mucho, aquí en Pérez le ayudaron bastante y gracias a Dios ahí está el resultado y ahí va. Bueno, ¿qué te digo? Se siente una alegría grande, se siente, no hay palabras para decirle, una alegría grande. ¿Lo ve campeón de la Vuelta? Todavía le faltan unas etapas, vamos a ver qué va a pasar, sí. Y el tío mostró orgulloso una pancarta de apoyo para el joven pedalista. Es un gran orgullo para la familia, la verdad que hoy vinimos casi todos a apoyarlo. Tenemos una buceta bastante llena de gente y dándole el apoyo al máximo, a Sergito. ¿La idea de la pancarta qué fue? De mi hija, bueno de todos prácticamente. Hay que demostrarle a él que la familia está con él, lo apoyamos 100%. La familia de Sergio Arias fue su mejor apoyo en este 22 de diciembre. De mi hija, bueno de todos prácticamente.